Tres horas y media de programa Así es Colaboradores Yo que sé, yo me he ido a coger una cerveza ya Un bar Y dos presentadores que está claro que se cayeron de la cuna al nacer ¿Sabíais a lo que veníais? Todos los domingos de 4 y media a 8 En Twitch